Uy Hola que tal gente de YouTube Pues aquí fue donde nos quedamos Aquí estábamos Uy Eh me la pelaste Aquí fue donde nos quedamos gente Aquí fue donde nos quedamos gente Pero Uy Pero No 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 Pero No 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 Me están sacando las manos gente, me están sacando las manos Ya se la, ya se la chico Ya ya, se supone que ya estuvo, ¿no? Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Sí, 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 ya terminamos Despejado Vamos a darle, vamos a darle gente, el que sigue, el que sigue, el que sigue Este video se los voy a subir el viernes gente, el viernes Y van caminando con la Phantom Ah Oh, mataron a Piccolo Ah, no me lo estés aventando Ah, mataron al pelón Ay, con la Goku se va a encabronar No, mataron a mi amigo el pelón Otra vez, dice otra vez no Nooo a a perseguien furioso desde la salud de frecer hasta cierto punto Ya me enajé Ya volvimos Vamos a llegar Ya estuvo fresca Repárate 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 Ahora A la vez La pregunta Si ¡Huuu! ahhh, esto tocó el chamehamehai, leíta ¡Huu! ¡Oh! tranquilo tranquilo vamos a cargar, vamos a cargar cuidado chagoku dice que fin esto no se acaba esto no se acaba hasta que se acaba hasta que se acaba ah combate final todo mi poder ya ya al final al final final con freezer eso es un mamá de freezer no 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 aguanta aguanta ¡Suscríbete! ¡Van, chico! ¡Oh, carajunche! ¡Fresur! ¿Qué te digo? ¡Aguanta, aguanta! ¡Suscarte de sentencia! ¡Ya te estás pasando de lucha! ¡Listo! ¡Dígalo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Triste Trap! ¡Tragaste, Inche Fese! ¡Ole, dale, dale, dale! ¡Eso, Inche Goku! ¡Eso es un chiquipazo! ¡Qué unico! ¡Inche eso! ¡Deja cargo, deja cargo! ¡Ole, dale, Goku! ¡Deja cargo, deja cargo! ¡Vuelta, aguanta, aguanta! ¡Tragaste esta! ¡Uuuh, corre! ¡Deja, Goku! ¡Deja, Goku! ¡Uuuh! ¡Ya está! Kokuna ahí se mete, hijo, ¿eh? Kokuna ahí se mete. Subimos de nivel, gente. Así es. ¡Ya, muérete, Freezer! ¡N, me da! ¡N, me da! ¡Ah, me da! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡T!!! ¡Adiós, ¿y itens! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gokuu! típico de san goku bueno gente pues hasta aquí el gameplay espero que se hayan divertido que se les haya gustado suscríbanse del me gusta y compréndola con sus amigos y les digo no se olviden del stream que va a haber el sábado y va a ser más temprano les voy a avisar por el twitter más o menos como aquí les va a ser pero va a ser un poco más temprano bueno pues me despido o 15 bye bye